A la hora de hacer una negociación hay que tener en cuenta varios aspectos, pero hay algunos que son vitales, sobre todo a la hora de no negociar, que es un punto fundamental a tener en cuenta. Me acompaña Armando Duarte, que es negociador egresado de Harvard, además líder de negociación en tres importantes instituciones universitarias en Bogotá. Armando, bienvenido a nuestro programa de negocios, ¿cómo vamos? Juan Carlos, yo estoy feliz, emocionadísimo de estar aquí contigo y de compartir con todos los televidentes de tu programa. Armando, yo creo que empezamos por extender este titular que decíamos de lo que hay que tener en cuenta para no negociar, o sea, ¿en qué momento es percibible retirarse? Y hay un primer momento en el que uno no debe salir a negociar, que es cuando, por ejemplo, en la empresa, cuando es de productos y tiene agotados los inventarios o definitivamente tiene copada la capacidad. Cuando su inventario, su capacidad se ha agotado, la mayoría de personas siente que deben regatear o que deben negociar eso, o que deben, digamos, intentar ver una solución extraña, extraordinaria a esos temas, cuando la realidad es que usted lo que debe hacer es obedecer al mercado. No todo exige ser negociado. Hay temas que se pueden resolver con soluciones comunes o simples. Entonces, cuando su capacidad o su inventario se ha agotado, no hay necesidad de negociar. Simplemente dedíquese a obedecer las leyes del mercado. Si el inventario está bajo o si la oferta está baja, ¿qué es lo normal? Que suban los precios. Sube el precio, no se desgaste. Muy bien, hay un tema y es cuando en la negociación aparecen, digamos, insinuaciones que pueden no ser éticas, no ser morales, atentar contra los buenos principios. En ese momento tampoco es conveniente negociar. En eso tienes toda razón y les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted accede a una petición que no es ética, la mayoría de personas no piensan en esto, pero la realidad es que usted le está dando poder de negociación a la persona que le está haciendo la oferta que no es poco ética. Póngase a pensarlo. Si usted accede a una oferta que no es ética, usted automáticamente está asumiendo lo que en Colombia llamamos un robo de paja. El otro automáticamente tiene poder sobre usted para ejercer en la forma de cuidado de lo delato, cuidado, acuérdese que usted hizo tal cosa por mí. Entonces, uno como negociador simplemente es una muy buena práctica de negocios. Ser juicioso y no ponerse a caer en esas invitaciones. Armando, hay una parte muy importante y es cuando la persona con la que uno está negociando, uno se da cuenta de que evidentemente está actuando de mala fe. También es momento de pararse de la mesa. Pues mira, cuando la contraparte actúa de mala fe, sucede algo muy particular y es que usted tiene que ponerse a pensar si esto es ahora que estamos negociando, ¿qué va a hacer después cuando el negocio entre en vigor? Si usted tiene una persona que está, digamos, muy astuta o muy, como decimos acá, muy avión, imagínese cómo va a ser cuando usted ya tenga el negocio en ejecución. ¿Usted va a poder estar tranquilo? Recuerde que la confianza es uno de los pilares de los acuerdos duraderos. Si usted no puede tener confianza en su contraparte, eso va a dificultar mucho las cosas. Entonces, cuando alguien muestre señales o banderas rojas de que no es muy confiable, es mejor parar. Porque si usted no puede confiar en ellos cuando esté negociando, no va a poder confiar en ellos en la ejecución del contrato. Muy bien, Armando. Hay un momento en donde esperar puede ser lo más conveniente. Puede ser que no hacer la negociación en ese momento sea una muy buena decisión. Es correcto. Digamos, eso se da en múltiples escenas. Por ejemplo, en el caso de negociadores ansiosos, usualmente lo que va a suceder con ellos es que, por la ansiedad de cerrar el negocio, no se esperen y terminan cerrando negocios en condiciones que son desfavorables. En el caso, por ejemplo, de industrias específicas, inmobiliarias, industrias, tecnología. Yo recuerdo mucho, pensando ahora en el tema tuyo que es historias de negocios altamente inspiradoras, recuerdo mucho un magnato inmobiliario quien decía que su gran éxito era esperar al momento adecuado para hacer el negocio. Entonces, por eso es que yo soy un fiel creyente de el autocontrol y la regulación emocional por parte de los negociadores. Es muy importante a una negociación llegar bien preparado. Puede ser que si uno siente que no está en ese nivel óptimo de preparación, sea mejor también desistir en ese momento y no hacer la negociación. Es correcto. Hasta el 90% de los fracasos de las negociaciones se deben a una pobre preparación. La mayoría de personas creen que prepararse es difícil o que va a ser complicado o simplemente no saben cómo prepararse. Muchas personas que vean este programa van a haber tenido alguna experiencia de negocio en donde iban a una negociación acompañado de algún miembro o algún socio o alguien de su empresa. La negociación iba perfecto y de repente el otro abre la boca y dice algo que daña toda la posición de negociación. En esas circunstancias uno se pone a reflexionar y dice qué bueno hubiese sido habernos preparado, haber siquiera hablado. ¿Cómo se prepara uno? Por ejemplo, ¿cuáles son los intereses del otro? ¿Cuáles son los intereses míos? ¿Qué es lo mínimo que estoy dispuesto a aceptar? ¿Qué es lo mínimo que estoy dispuesto a ofertar? ¿Cuáles son los poderdantes? Es decir, ¿mi acuerdo va a ser aprobado por quién? ¿La persona con la que estoy sentado tiene poder de decisión? Todas esas preguntas son importantes, hasta las preguntas difíciles. ¿Qué tengo miedo a que me pregunten? Si me preguntan esto, ¿cómo voy a responder? Hay que prepararse, es crítico prepararse. Yo creo que finalmente hay un tema que es supremamente importante a la hora de hacer una buena negociación y es la del tiempo. O sea, yo personalmente tengo la acusión de llegar a hacer negocios sin afán. Porque a veces cuando hay poco tiempo puede ser que lo más conveniente sea no negociar. Eso es muy cierto. Digamos, cuando ustedes negocian con ausencia de tiempo, usualmente se van a acordar de todas las ideas extraordinarias o todas las oportunidades buenas de haber concretado el negocio, se van a acordar después, cuando vayan de camino para la casita. Se van a matar, se van a dar cabezas contra la pared y van a decir, ¿yo por qué no dije esto? La respuesta es simple. Usted entró afanado a una negociación. Usted entró sin tiempo. Las personas que no tienen tiempo suelen cometer errores bastante simples. Si usted no tiene tiempo y se lo están forzando a firmar un contrato contra el tiempo o a leer un documento de connotación legal contra el tiempo, mejor espere, mejor aplace la reunión y reprogramala por un momento en que sea más oportuno. Armando, yo creo que finalmente, qué bueno que está con nosotros como expertos en negociación, que es regálenos una de esas reglas de oro para los televidentes que nos ven en diferentes países de Iberoamérica. Bueno, para tus televidentes, yo creería que la regla de oro para la negociación, para mí, es cuestionar nuestros supuestos. Esto parece raro, muy metafísico, pero la negociación es un juego de perspectivas. Yo percibo las cosas de una forma distinta a mi contraparte. Para mí van a haber cosas del acuerdo, de la negociación que van a valer más que para mi contraparte. En ese orden de ideas, cuando nosotros estamos negociando, yo intento influir sobre la forma en que tú ves el negocio, al mismo tiempo en que tú intentas influir sobre la forma en que yo veo el negocio. En ese orden de ideas, en la negociación se crean escenarios, se crean cuadros, las personas pintan realidades nuevas. Es tu deber cuestionar si esa realidad que te están pintando es como tú crees, no, ojo, yo digo como tú crees, no como te la están pintando. Y lo digo ¿por qué? Porque los negociadores, uno de los principales problemas de los negociadores, y lo que yo más veo cuando siguen posgrados, en universidades o cuando consultorías, es que las personas piensan que las cosas son de X o Y manera y se enamoran de ese error y buscan justificaciones a lo largo de toda la transacción para justificar ese error. Y lo único que debieron haber hecho en ese momento es ¿será que esta persona realmente es codiciosa? ¿será que esta empresa realmente tiene todo el alcance que yo creo que va a tener? ¿será que esos productos tienen toda la calidad que yo creo que van a tener? Entonces las personas cuando se enamoran de esos errores y no los cuestionan, usualmente terminan llegando a malos acuerdos. Muchísimas gracias Armando por este tema tan interesante. A ti Juan Carlos por recibirme y a tus televidentes por el interés en este gran programa. Muy bien, este es Negocios para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial.